Y hoy día, en vez de un satsang, un discurso, vamos a contestar algunas preguntas de nuestros alumnos que tenemos aquí. Ya han aprendido lo que es historia del yoga, filosofía, han estado meditando con Cris, así que acá tenemos muy buenas preguntas, Cris. Ojalá. No sé por dónde empezar, porque está demasiado bueno. Ojalá, no voy a publicar el video. Primera pregunta. Si no logro la quietud física durante el pranayama, ¿cómo puedo alcanzar la tranquilidad necesaria para llegar a la meditación? Con práctica. Con práctica nomás. Con tiempo, paciencia y práctica. Bueno, en nuestro mundo moderno, tenemos la expectativa que todo va a pasar inmediatamente, o que todo va a funcionar inmediatamente. Queremos resultados inmediatos, ¿cierto? No es así en el camino espiritual. La cosa es, estás acumulando karma, ¿cierto? Y apegos y aversiones por miles de años. ¿Cierto? Bueno, si tienes esta creencia en la reencarnación, significa que tú estás acumulando su karma y apegos y aversiones por miles de años, por miles de vidas, probablemente. Pero tú tienes la expectativa que vas a quemar todo este karma en una semana, o un mes, o un año, o diez años. No es así. Generalmente hay excepciones, pero... Bueno, con práctica nomás. Sí, en los primeros meses y años de pranayama y meditación, los cambios no son tan drásticos. Pero, por ejemplo, can you translate, like, after, you know, five years of meditating, you look back on the person you were five years, like, before you started a daily practice, and it's mind blowing. Entonces, Chris dice que si, por ejemplo, practicamos la meditación por cinco años y luego miramos hacia atrás quienes éramos antes, vamos a ver las grandes diferencias y nos vamos a sorprender de que éramos personas totalmente distintas. Entonces, solamente es práctica, constante. Lo que le hablaba el otro día, que es el camino más difícil, pero es el camino que trae más regalos espirituales, más regalos de renacer como un nuevo ser, de saber al final quiénes somos realmente. Entonces, disciplina, práctica, levantarse todos los días, ¿cierto? Nos lavamos los dientes, nos levantamos todos los días y practicamos. Sí, con una práctica diaria vas a desmunir, vas a minimizar tus vrittis, sí o sí. Funciona, es ciencia. Lo prometo, ¿ya? Y asana, ¿por qué hacemos asana? Para minimizar vrittis en, ¿dónde? En el cuerpo físico, ¿cierto? ¿Por qué hacemos pranayama? Para minimizar los vrittis en el cuerpo astral, cuerpo energético. ¿Por qué hacemos un mantra o la observación de la respiración? Para minimizar vrittis en la mente, ¿cierto? Cada paso de yoga utilizamos para minimizar vrittis en cada capa de nuestro ser, y es un proceso, es una secuencia. Pero tenemos que hacerlo todos los días, generalmente por meses, a veces años, para experimentar realmente los resultados. Siempre digo que en tu primer año de meditación, de tu práctica de meditación, tienes que meditar sin expectativas. Nada. Tienes que hacerlo nomás. Vas a tener resultados. Sí o sí. Paciencia. ¿Cómo una persona puede saber si realmente está experimentando samadhi? ¿Cómo? Tú vas a saber. Próximo. Tengo entendido que dentro del yama brahmacharya, a veces se incluye la abstención sexual. ¿Por qué? ¿Ayuda esto en el camino del yoga? Sí, ayuda. Bueno, abstención no necesariamente, pero siempre con todos los placeres sensuales, es mejor hacerlo con moderación, en moderación, ¿cierto? Con cualquiera. Para evitar apegos, los apegos. Si el sexo no es un apego, pero a ti no es un problema en tu camino espiritual. Bueno. Y si no es una versión, tampoco. Hay un otro lado. Y la gran mayoría de los maestros nunca mencionan esta parte. Si es una versión, también puede ser un obstáculo en tu camino espiritual, ¿cierto? Por eso el Buda siempre habló, sí, habló sobre el middle path, como el camino medio. ¿Cierto? Entonces, hay algunos textos de Ayurveda antiguos que dicen que es mejor tener sexo solo dos veces por mes, cada dos semanas, cada dos semanas, en la luna llena y la luna nueva. Dos veces por mes, cada dos semanas, pero es complicado la teoría. Es para renovar tus ollas. Ollas es como tu vitalidad. Y en la teoría de Ayurveda, requiere dos semanas para recargar tus ollas, tu vitalidad. Y por eso es recomendable esperar dos semanas. Pero, bueno, yo no sé. Creo que no tiene mucho efecto en realidad. Pero todo con moderación. Claro, porque en la práctica física del yoga, en la práctica de meditación, estamos cultivando también Soma, ¿ya? Que es el néctar divino. Entonces, cuando tenemos sexo, ese néctar se va. Es como que sale inmediatamente todo lo que hemos cultivado, se va por la cañería. Y tenemos que volver a renovar. Entonces, como bien decía Cris, nada en exceso es bueno. Porque, ¿para qué estás cultivando tu cuerpo, tu mente y tu Soma, el néctar divino, si al otro día vas a estar botándolo? ¿Entiendes? Entonces, hay que considerarlo con moderación. Nada en exageración es bueno. ¿Ya? Entonces, a eso también se refiere. Y no tan solo el sexo. Porque Brahmacharya es la conservación de la energía. Entonces, no tanto tiempo frente al computador, frente al celular. No tanto tiempo interactuando con personas que quizás no nos hacen bien o no nos contribuyen. Es la conservación de la energía en todo su aspecto. En un principio era más con respecto a la energía sexual. Porque estamos hablando de años, muchos años atrás. Ya cientos de años, miles de años. Brahmacharya viene de ahí. Pero claro, los tiempos cambian, ¿no? Y nosotros no somos monjes. Yo no soy una monja, Cris, no es un monje. Ustedes tampoco lo son. Mucha gente que practica yoga tampoco son monjes. No se pueden ir y reclutar en la montaña y tomar un voto de castidad. Pero sí pueden practicar Brahmacharya con la conservación de la energía. En todo su aspecto. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, podemos perder, desperdiciar energía en muchas maneras. Hay varias maneras para desperdiciar energía vital. No solamente el sexo. Incluso, por ejemplo, hoy en día que estamos tan conectados a los computadores, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial. Se supone que ya en la noche no deberías ya estar más frente a la pantalla del computador. Y ni siquiera ver tele. Ya cuando empieza a bajar la luz, todas las luces de nuestras casas deberían empezar a bajar también. Porque es momento de calmar y de descansar. Y hay gente que trabaja frente al computador 12 horas al día. Está de noche trabajando frente al computador. Y al final la piel empieza a cambiar. Se empiezan a poner de otro color. Porque les empieza a faltar la energía vital. Porque estamos todo el rato botando nuestra energía vital. Y estos computadores, pantalla, no están absorbiendo esa energía vital. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Ok. Próxima. Durante la meditación, ¿son los patrones de figuras viritis? Sí. Si causan distracciones, son viritis, ¿cierto? Bueno, cualquiera... Sí. Y también... Muchas personas piensan que la meta de la meditación es tener visiones. O para ver cosas. No es la meta de la meditación. En realidad, las visiones no sirven mucho en el camino espiritual. Casi nada. Ya. Tampoco... Bueno, si quieres ver cosas, recomiendo ayahuasca. O hongos psiquidélicos. Son mucho más efectivos para tener visiones y ver colores brillantes y cosas psiquidélicas. No es la meta de la meditación. Estas cosas no nos sirven mucho en el camino hacia la iluminación espiritual. Ya. Queremos experimentar la tranquilidad y quietud y paz durante la meditación. Y cualquier cosa que aparece, tenemos que observarlo. Observarlo, sin reaccionar, sin identificar, sin participar, sin juzgar. Porque somos el observador, ¿cierto? No somos formas geométricas lindas. No somos las cosas que observamos. Somos el observador de estas cosas. ¿Ya? ¿Qué aspecto consideras a tener en cuenta en la práctica de la meditación? ¿Por qué somos eso? ¿Por qué somos eso? ¿Por qué somos eso? ¿Qué es eso? Maybe you have told them, like, to think about, know who I am, but what am I, instead of who am I am. Sí, buena pregunta. Bueno, el Romana Maharshi fue un santo famoso y su práctica principal fue el bichara, que es la contemplación. ¿Ya? Y su pregunta principal fue, ¿quién soy? ¿Quién soy? Pero mi gurú siempre dijo que, bueno, en realidad, una mejor pregunta es, ¿qué soy? ¿Por qué? Porque esta palabra, ¿quién, tiene una connotación más de la personalidad? Personaje, personalidad. No somos la personalidad. ¿Cierto? Entonces, una pregunta mejor es, ¿qué soy? ¿Qué soy? No soy un quién. Soy un qué. ¿Me entiendes o no? Entonces, ¿quién es una personalidad que cambia, que no dora? Tu personalidad no dora. ¿Cierto? Pero la cosa que tú eres realmente dora, para siempre. Esa es la diferencia entre quién y qué. Buena pregunta. ¿Próxima? Sí. Vamos. ¿Cuál es el límite de mis deseos materiales y la codicia? Sí, el ser humano es merecedor de todo lo bueno del universo. ¿Eso qué? ¿Eso qué me dice? Merecedor. If the human beings deserve all the goodness of the universe. Bueno, cuando tienes muchos deseos, ¿tienes paz? Deseos es la opuesta de paz. Cuando tenemos muchos deseos, estamos en un estado de inquietud. Y nunca, nunca estamos satisfechos. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Um, okay, you'll have to translate. Pero, like, we, we desire things, we experience whatever we're desiring, but we always want more. We're never satisfied. We always want just a little bit more, just a little bit more, just a little bit more. No, siempre queremos tener más. Tenemos lo que deseamos, experimentamos ese deseo de lo que ya tuvimos, pero siempre surge otro deseo de querer más o de tener más. Entonces, al final los deseos causan britis, porque siempre no estamos contentos con lo que tenemos. Siempre queremos algo más. Entonces, eh... Eventualmente, vas a querer a salir de la montaña rusa. Sí o sí. Siempre pasa. Con cualquier buscador. Es tu destino. Eventualmente, vas a aburrir de la montaña rusa y vas a querer a experimentar la paz y inquietud. Siempre pasa. Es tu destino. Es así. ¿Qué debería hacer la mente en Shavasana? Bueno, idealmente nada. Normalmente no es así. Bueno, en Shavasana... El Shavasana no es la meditación, es la relajación. Entonces, durante Shavasana, recomiendo observar objetivamente cualquier cosa que aparece. El mindfulness o la observación objetiva. Es ideal durante Shavasana. Pero por eso también tenemos las técnicas de Yoga Nidra. Para las personas que no pueden relajar en Shavasana. Y es muy común. Yo todavía tengo problemas relajando durante Shavasana. A veces es normal. Pero por eso hay técnicas de Yoga Nidra. Para ayudar a relajarte. En Shavasana, como bien dice Cris, si empiezan a aparecer muchos pensamientos, es bueno siempre concentrarse en la punta de la nariz y ver cómo está entrando el aire frío y cómo sale tibio. También lo hemos hecho durante la meditación. Entonces, también lo puedes hacer como técnica en Shavasana. Si de repente la mente ya no te deja estar tranquilo. No tranquilo. Esas son las preguntas. Super. Muy buenas preguntas. Estoy muy impresionado. Digo eso con cada grupo. Pero esta vez estoy muy impresionado. No, pero en serio. Habían algunas que se repetían entonces. Ah, pero hay una. Ah, perdón, acá. Sí. Lo mencionaste en un principio, pero quizás puedes profundizar un poquito más. Dice, ¿cómo podemos disolver el karma que arrastramos de vidas pasadas? Bueno, a través de la meditación superconsciente. No hay otra manera, en realidad. Tenemos karma porque estamos identificados con la persona que tiene karma. Voy a repetir. Tenemos karma porque identificamos con la persona que tiene karma. Tu alma no tiene karma. Y tú no eres la persona que tiene karma. Pero tienes que experimentar este proceso de la desidentificación del falso yo. Tu falso yo tiene karma. Pero tú no tienes karma realmente. Experimentas karma porque identificas con la persona que tiene karma. No eres una persona. No eres un ser humano que vive por unos años y muere. Y a través de la práctica de la meditación superconsciente vas a experimentar tu ser verdadero que no muere, que no sufre, que no cambia. Que siempre está en paz, quietud, tranquilidad. Y no tiene karma. Que 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 no tiene karma. Gracias por ver el video.